Este sábado Dos de la tarde Este sábado continúan las eliminatorias de los Juegos Deportivos Nacionales Estadio Quincho Barquero de Paraíso Quincho Barquero de Paraíso Comité Cantonal de Deportes de Cartago Se enfrenta al Comité Cantonal de Deportes de Turrialba En la categoría U17 Vívalo, disfrútenlo Únicamente aquí en TVCV Deportiva TVCV Deportiva En TV Cartago Digital Apoyamos al deporte Porque sabemos que es salud TV Cartago Digital Deportiva Aprende en TVCV 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 Deportiva